Una vez más aprenderemos nuevos verbos que son muy usados en la conversación El verbo beg significa rogar, suplicar No me dejes, te lo ruego Don't leave me, I'm begging you Beg también significa mendigar La frase This begs the question es coloquialmente usada por la gente para decir Esto nos hace pensar Uno se pregunta Había un hombre que estaba mendigando en la calle Uno se pregunta, ¿qué le sucedió para que llegue a este punto? There was a man begging on the street This begs the question What happened to him to get to this point? Este verbo beg también se usa en frases como I beg your pardon Que literalmente significa Ruego tu perdón Esta frase se usa cuando uno no captó alguna pregunta que se nos hace Es como decir Disculpame, no escuché lo que acabas de decir I'm sorry, I couldn't hear what you just said El verbo work significa trabajar o funcionar Cuando hablamos de un aparato o un plan, por ejemplo Pero Work out Significa resolver algún problema Especialmente cuando se habla de conflictos entre personas Ellos han estado teniendo algunos problemas últimamente Pero yo creo que lo resolverán They've been having some issues lately But I think they'll work it out Work out También significa hacer ejercicios Estoy haciendo ejercicios tres veces por semana I'm working out three times a week El verbo fit significa caber, encajar Esta cama no cabe en mi pequeño dormitorio This bed doesn't fit in my small bedroom O cuando se habla de ropas que ya no te caben Desde que subí de peso ya no me quedan mis ropas Since I've gained weight, my clothes don't fit anymore Figurativamente, cuando uno encaja o se siente a gusto con un cierto grupo Se usa el verbo fit in Cuando estoy con ellos siento como que no encajo o no pertenezco a su grupo When I'm with them, I feel like I don't fit in La frase, it fits like a glove Literalmente, encaja como un guante Se usa para decir que algo encaja perfectamente Esta es la pieza que estaba buscando Encaja perfectamente This is the piece I was looking for It fits like a glove Aún cuando este video es sobre verbos Voy a darles algunos conceptos de la palabra fit Cuando no funciona como verbo Para que no se confundan Fit puede significar en forma Cuando se habla de condición física Comparado conmigo ese tipo está en forma Compared to me, that guy is fit Fit también puede significar apto para Adecuado para Él no es apto para este trabajo He's not fit for this job To throw a fit Significa tener un ataque de furia Ella se encolerizó cuando no pudo hacer lo que ella quería She threw a fit when she couldn't do what she wanted To be ashamed Significa estar avergonzado De haber hecho algo censurable Estoy avergonzado de lo que hice I'm ashamed of what I did También se puede usar el verbo sentir Feel Delante de ashamed Tal como nosotros lo hacemos I feel ashamed of what I did Me siento avergonzado de lo que hice Pero To be embarrassed Significa Tener pena o vergüenza De algo que nos causa timidez Tengo pena de hablar delante de todos I'm embarrassed to talk in front of everybody Envidiar se dice Envy ¿Cómo te envidio? How I envy you Piggyback on Se usa cuando uno quiere añadir algo En lo que otra persona está hablando Piggyback Es la acción de subirse a la espalda de otra persona Lo que se llama caballito o capachín Es como decir literalmente Yo quiero subirme a la espalda de tal persona Y añadir algo más sobre el tema que él estaba hablando I'd like to piggyback on what he said Highlight Significa Resaltar Destacar Resaltemos o destaquemos las partes más interesantes de este artículo Let's highlight the most interesting parts of this article Leak Es la acción de un líquido cuando se escapa o se chorrea de algo que lo contiene La taza o el toilet está goteando O El agua se está escapando del toilet The toilet is leaking En los Estados Unidos los latinos usan una versión españolizada de este verbo Y en este caso pueden decir El toilet está liqueando No es un español correcto Pero les hago saber para que entiendan por qué lo dicen así Esta botella de leche está goteando This milk bottle is leaking Otra forma de decir lo mismo es This milk bottle has a leak Gotear en realidad es drip Así que también se podría decir This milk bottle is dripping Siempre y cuando el escape es gota por gota Recuerden que gota es drop D-R-O-P Mientras que el verbo gotear es drip Pero cuando se habla que un líquido se está escapando Es más usado L-I-K Cuando se habla de que un bote Tiene una rajadura Y a través de ella el agua se está metiendo Se usa esta expresión Spring a leak Spring a leak The boat spring a leak El pasado del verbo spring es spring Poseer o ser propietario de Se expresa con own Tu tienes una casa o eres propietario de una casa Do you own a house? En conversación más informal Own también puede significar Vencer categóricamente o apabullar a alguien en una competencia Él te apabulló He own you En otros casos Own Significa Dejarse de inhibiciones Y tomar el control de algo Si por ejemplo Uno tiene que dar un discurso Delante de un grupo de personas Y dicho discursante está temeroso Alguien puede decir Ten confianza y apodérate del cuarto O toma control de la situación Be confident And own the room El verbo To cope with Significa Lidiar con Enfrentar Es difícil lidiar con el dolor de perder a un pariente It's hard to cope with the pain of losing a relative To cope with Tiene el mismo significado de To deal with It's hard to deal with the pain of losing a relative Y el verbo que se usa para aprobar un examen es Pass Aprobé el examen I pass the test Desaprobé el examen I fail the test Fail to En cambio Significa No poder realizar algo O no lograr realizar algo No pude coger mi vuelo O no logré alcanzar mi vuelo Cuando hablamos de un vuelo en avión I fail to catch my flight Esta misma idea también podría haber sido expresada así I couldn't catch my flight O I didn't get to catch my flight Slow down Significa Bajar la velocidad Baja la velocidad Estás yendo muy rápido Slow down You're going too fast Aprovecharse de Se dice To take advantage of La expresión Debí suponerlo En inglés se dice literalmente Debería haber sabido mejor I should have known better O simplemente I should have known Él se aprovechó de mí Debí suponerlo He took advantage of me I should have known better 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 I should have known better